El programa de mejoramiento de educación en defensa que se reúne con diferentes aliados alrededor del mundo. La razón fundamental de este programa es mejorar la educación militar de nuestros países aliados. Acabamos de terminar una visita de valoración de una semana en todas las principales escuelas, el Colegio de Guerra y las diferentes escuelas de la Marina, la Fuerza Aérea. Y nuestra primera impresión es que Colombia está muy preparada para la profesión militar y los estándares educativos son bastante buenos. Nuestro apoyo para el futuro se concentrará en el currículo, el desarrollo de los profesores o instructores, mejorar las capacidades de la educación a distancia y fijar las normas para las pruebas del idioma inglés para los profesionales militares. Nos ha impresionado muchísimo la hospitalidad de nuestros anfitriones colombianos. Hemos recibido una cálida acogida en muchos sitios. La OTAN le da una gran importancia a las relaciones con Colombia y nosotros también introdujimos no solamente las relaciones duras, sino las blandas de la educación militar que nos brindan la base para el desarrollo profesional de los soldados. Muchas gracias. Gracias.